Contar con los mejores atletas nacionales y elevar la competencia con buenos deportistas extranjeros. Son aspectos que recalcan en la organización de la carrera Chirripó, junto con la Federación de Deportes de Montaña. La federación es la que se encarga de esta parte y esperamos tener un guatemalteco, sabemos que por ahí se está por confirmar el nombre y sabemos que es mejor que Domingo Sartori y eso ya tiene su nombre. Domingo ha ganado la carrera y entonces si él ahorita está un poco más arriba en su nivel, esperamos que venga a competir, porque yo sé que los medios también necesitan, el país y todos, que se ponga efusiva la carrera, que se ponga emocionante y eso es lo que queremos. Según la organización en la rama femenina, habrán dos bajas importantes para la competencia de 2024. Nos duele mucho que este año no viene Edelma, en el sentido que ella genera, ella es la que tiene el récord, pero para aclararle a la gente, Edelma tiene un alto rango en el ejército y entonces en El Salvador, y ella justamente esos días tiene una capacitación, entonces ya no nos pudimos, pero estamos viendo a ver si hay alguna posibilidad de alguna mexicana, pero ahorita esa parte femenina sí está un poquito, tal vez con la expectativa todavía, a ver qué podemos conseguir, porque tenemos probablemente la baja de Noyli, Noyli hace poco fue otra vez mamá y eso genera que haya esa competitividad en la punta, Noyli es la ganadora del año anterior. La participación de atletas de diferentes partes del país es un elemento que colabora con la reactivación económica del cantón. Nos sentimos muy complacidos también de lo que genera la carrera de Chiripó, porque estamos sabiendo que es una reactivación para el cantón, es decir, es tantísima gente externa que viene al evento, y eso genera una reactivación buenísima a lo que es la economía, no es lo mismo, los mismos recursos de nuestro cantón dando vueltas que vengan de afuera y inyecten a la economía. La proyección es contar con 350 atletas entre la prueba de 34K y 12 kilómetros.